hola chicos como están vamos a hacer unos para valentine's day y lo vamos a decorar con estos sprangos ajá qué bonitos ahora le vamos a poner media copa de aceite con el aceite no es aceite ponlo bien ponlo bien ahora le vamos a poner los tres huevos que lleva la harina ok mamá lo voy a poner una y dos tres 1 break it uno no me ayuda a tu me vas ayudar ok dos break it dos no estoy en me ok la tercera tres tres y ya ahora lo vamos a poner a batir en la batidora ya ahora estaba haciendo mira cómo se bate la harina como un torneo es como un torneo y tiene y tienes pringol harina vamos papi agrega las ime desde arriba así y vamos la prueba de tu col que hay que rico que nos recuerda bueno mis chicas ya es el siguiente día y yo como ven acá estoy preparando el noche para noa y me toca ir a recogerlo a su escuela y llevarlo a su terapia y en la terapia le dan a break al niño para que pueda comer algunos snacks algunas frutas a veces si le pongo comida más como más fuerte verdad para que coma un poquito más a veces sólo pongo así como tipo snacks verduritas o algunas galletitas como ven ahí le estoy poniendo unas galletitas con pepperoni y unas naranjas y estoy preparando en su lonchera para llevárselo y también le voy a agregar a mí voy a poner ahí como algo más dulcecito un cupcake porque le dan dos tiempos de comer entonces eso es lo que le voy a llevar por el momento en ese día y ya pues tengo listo nomás lo meto a la nochera y se lo coloco ahí para llevárselo y ya estamos listos para recogerlo verdad así que vámonos y terminamos con el once miren así quedó y nos vamos hola hola amigas cómo están cómo están mis amores espero estén teniendo un bonito día nosotros pues ya andamos en la rutina ya anda aquí el mover recogiendo sus niños las chicas de broma para mí es un placer recoger mis hijos la escuela chicas porque los autobuses se tardan bastante los niños a llegar a la casa hasta una hora y media andan los niños metidos en ese bus y me da un poquito de nervios también porque han habido accidentes en autobuses de las escuelas chicas pues si tenemos la posibilidad de llevar los niños es mucho mejor verdad y más cuando son pequeñitos pues es mejor nosotros recogerlos y llevarlos ahorita sea la escuela de alan ya él va a salir los como ven ahí los autobuses ya están encendidos ahorita ya son las 2 y 45 hoy es lunes 13 chicas ya mañana el día del amor y la amistad mañana es 14 de febrero qué rápido se va el tiempo verdad y pues pues felicidades para todos los enamorados y espero que tengan un bonito día mañana la pasen bien reciba muchos regalitos lástima que cayó un martes verdad chicas porque pues uno no puede ni salir a bueno yo personal creo que no voy a hacer nada no voy a salir a comer con mi esposo porque no el trabajo de noche chicas entonces es bastante difícil pero por ahí pueden haber algunas sorpresitas verdad así que pues nada mis amores hoy el día amaneció muy bonito está soleado está rico el clima y ya se viene el verano chicas ya ya prácticamente el frío ya se va y ya viene el verano como ven ustedes acá no cayó nieve así que pues prácticamente ya no hay infierno chicas bueno pues les saludo mis amores y les mando un abracito a la distancia a todos los que se han suscrito a mi canal gracias por suscribirse por el apoyo no se olviden no se olviden chicas que vamos a tener un pequeño sorteo verdad un regalito para para ustedes por el apoyo que que me den verdad así que y síganme por las redes sociales por el instagram por tiktok también y pues gracias y gracias a todos así que gracias por el apoyo así nos vemos más tarde o mañana no sé chicas recuerden que grabamos pedacitos no toda la vida completa porque pues no terminamos ahorita bueno así que nos vemos mis amores que te regalaron a la escuela y que te regalaron y te regalaron una carta hay una carta ah ¿y es Faith en chicas, si bien ? hay una criada y o no hay una hija hay una hija hay un ch특 hay un chiquito ¿yector? Chief me "- tú estou o Titan los truñes dicen que quieren ir los truñes? los truñes? los truñes los truñes Ayan y Sachin este, ¿sí? oh, oh, dice un dibujito que bueno y ayan y Sachin es aquí en cual? ¿dónde viven ellos? aquí aquí tengo que hacerlo ok papi, vamos a ver entonces si vamos allí para que juegues un día más con los niños ok mi amor Alan tiene unos compañeritos que son twins son gemelitos y son sus amigos y dice que lo invitaron a la casa allá va papi Alan allá va papi mira allá va papi en el carro allá va atrás, ya no lo viste mi amor ya pasó papi va a trabajar bye bye papi ahorita nos encontramos a mi esposa que va al trabajo aquí Sachin vivimos nosotros de la escuela ¿cuál carro mi amor? el oh, ese es otro carro mi amor ese no es el de papi y ahorita iba para el trabajo y lo encontramos aquí cerquita de la casa ya chicas le llegamos a la casa pero ahorita voy a revisar mi Amazon porque tengo correr ay que bonito está el dibujo ella me dijo ella me dijo ella me dijo a jugar conmigo en la casa y esta es el dibujo y esta es el dibujo donde vive él aquí está en la casa ya ma ya ma aquí está la casa hasta dirección y todo a mi este en el carro es aquí tú tienes que irte en el carro aquí y este vas a seguir el camino y acá vas a llegar a la casa mamá mía esa aquí 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 déjame le voy a enseñar a las amigas miren amigas el niño lo dibujo en la dirección en la dirección era en el social le dibujaron dice que aquí está aquí tiene que irse Alan en el carro y seguir por todas estas calles miren y al llegar acá está la casa de ellos aquí está allá no hay mejor dirección que verla que le pudieron haber dado le dieron un mapa o sea Alan no se va a perder al llegar a su casa ajá es la la ocurrencia de los niños ay mi amor ok papi sí déjame voy a checar el correo ya vengo chicas ay bye dile bye suscríbanse 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 sus mamás en el video ajá y denme un like diles un like si no chicas nos vemos al ratito tell bye ms right's birthday cuando d No, no. Mientras ahí es el mío. Mientras ahí es el mío. Mientras ahí es el mío. Bye bye. Bye chicos. ¡Ahh! ¡Vamos! Parece un caballo Se emociona ella. ¿Quién, mamá? ¿Qué fue, Vela? ¿Te emocionas, mamá? ¡Jale la oreja! ¡Jale la oreja! Le gusta que la jodan a ella. ¡Ah, mamá! ¡Ah, mamá! ¡Ah, mamá! ¿Qué es la mamacita? ¡Machulando de mamá! ¿Qué? ¿Qué es la mamacita? ¡Machulando de mamá! ¡Jale la oreja! ¡Machulando de mamá! ¡Suscríbete!